Buenas, bienvenidas, aquí estamos con Ale en una de ya sus últimas clases de la recta final. Estamos sumamente contentos porque de verdad que ha sido impresionante el avance, ha sido impresionante cómo Ale ha logrado como una esponja absorber, aprender, terminar las piezas lindas, hacer las cosas con mucho amor y mucho cariño y siempre ha ido mucho más allá de lo que mi papá le hemos enseñado. Hoy además tenemos a alguien más que nos acompaña, la hija de Ale ha venido a trabajar con nosotros. Cuéntame a ver cómo te ha ido. Muy bien, gracias a Dios. Pues sí, trabajando, aprendíse los nudos, que era el tema un poquillo complicado para mí. Este, por fin, pero y sí, ir moviendo las técnicas y poniendo de todo un poco, a sacarle provecho a las herramientas porque creo que la base fundamental de todo esto han sido las herramientas que me han proveído ustedes, que ha sido un éxito de verdad. Los mandriles, por ejemplo, este es uno de los ovalados del juego de mandriles, que simple y llanamente las herramientas son maravillosas. Yo creo que uno sin herramientas no puede ser más allá de las cosas básicas. Este, dice este collar, también este, casi todo eso es del juego de mandriles, en realidad. Este, dice este otro. Este te quedó bello, el tubo te quedó espectacular. Quiero, quiero resaltar que el trabajo de Ale es impecable, que trabaja muy limpio, que termina las piezas sumamente bien, que esconde puntas. Estoy de verdad muy orgullosa porque para todos los que no lo saben, aquí nos dan a veces las nueve de la noche, son las ocho de la noche y Ale y yo estamos terminando de trabajar, entonces es un orgullo para nosotras en Farfala, Ale, ver cómo lo estás aprovechando y el cariño que yo sé que le estás poniendo, porque de verdad que te estás yendo a tu casa a hacer algo mucho más allá de lo que aquí le dejamos. Así que nos vemos la semana que viene. Si Dios quiere. Después de Semana Santa, mejor dicho. Cierto, si quieres vaya muy bien, se cuidan, de verdad. Y gracias de verdad Farfala porque me ha hecho feliz, de verdad. Y a ti que nos devuelves esa felicidad con tanto esfuerzo. ¡Ay, pide llorar! ¡Pide llorar! ¡Pide llorar! ¡Pide llorar!